Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Skywars Y bueno pues, en esta ocasión Estamos con un invitado especial Que es Enrique Saluda Enrique, saluda Hola, hola guapos No más guapos que yo, verdad Pero hola guapuras Así que bueno pues Vamos a ver como nos va esta partidilla Y pues Vamos allá al ataque, ¿Cómo vas de Que armadura? ¿Del 1 al 10? Ajá ¿10? En un 2 ¿Tienes pantalones? No, no te querías, ¿no? Por lo que veo, ¿no tienes petro? Sí, sí, sí ¡Lol! VerseGamer ganó la partida de Skywars Ahí dice VerseGamer ¿Ya viste lo que pasó en el centro? Sí, ya, 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 ya vi Creo que ya no voy a ir ahí Ok ¿Lol? ¿Pero por qué dice VerseGamer? Qué raro VerseGamer dice No sé, no quiero que sea la verdad No Tal vez es Willyrex Con otra parte Willyrex el hacker ¿Quieres ser famoso? Voy para Twitter, ¿eh? No ¿Quieres ser famoso Willyrex? Por eso le hackeo la cuenta VerseGamer Sí ¿Lol? Allá en la arena Es más que... ¡Uh! ¡Cuánto! ¡Uh! ¡Espera! ¡Eh! ¡Lag! ¡Lag! ¿Lag? Todo está controlado, chicos No sé qué Todo está bajo control ¿Quieres que termine? Ah, ¿Lol? Voy a ir terminando este puentecillo que hiciste Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bloques Esto ya está, ¿eh? Ya puedes venir tranquilamente Ok, ok Eh, ok Tengo chisquero Así que voy bien Supongo La armadura creo que sí voy bien ¿Quieres manzanas doradas? Eh, no Tengo un peto para ti Ahí está Te lancé dos manzanas Ok ¿Cuántas tienes? ¡Oh! Te lancé tres ¿No? Yo tengo una ¿Cuántas tienes tú? Una, no más Ah, entonces Mi Minecraft está rotando Mira, ahí hay uno Ahí hay uno ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí, ya Ahí abajo Está bajando, ¿Lol? ¡Oh, espérate que si le doy con el arco! Si le doy con el arco Yo no tengo arco Te puedes hacer uno, ¿eh? Eh, ah Así sí, sí Tengo ¿Quién es? Te lo doy No, bien, mío Te lo doy Tengo Ah, ya lo doy, ya lo doy Lo, lo, lo Lo tiro, lo tiro No Se quedó rozando Se quedó rozando Se lo mal hice Como que se puso medio ausente Y casi Lo tiro, pero no No murió Ay, ahí va uno al centro Es que Es 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 Ya no lo veo Ah, uno está uniendo isla Sí, ya Creo que sí Mira, mira, mira Ahí va uno Y creo que lo voy a tirar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, 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 no No, no Sí, hasta aquí es Va muy lejos, de hecho Desaparece el LOL Eh, no sé si vamos a la isla de Aquel ¿Lol? ¿Qué va a ser? Me parecería perfecto Está poniendo TNT LOL ¿Quiere destruirlo? ¿En dónde, en dónde, en dónde? El de ahí, el de allá Ah LOL, ¿cómo no lo tiré? No lo tiré con el arco LOL El que iba por allá A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Con la caña, con la caña ¿Dónde? Voy a pescarlo Ya no Es que si estuviera más en lo Me quedaba una sola flecha Digo, yo como soy un supercrack Lo podría tumbar, ¿verdad? Pero Con una flecha Creo que es casi imposible hasta para mí ¿A quién? ¿A la de allá? Ah, a aquel chico Sí, aquel chico El LOL Se está quemando ¡Eh, se está quemando solo! Típicos Fades Típico retardado Típico A ver, voy a ver si No, no, no está ¿Dónde están? No veo a los demás Oye, ¿sabes qué sería bien gracioso ahorita? ¿Qué? ¿Sabes qué sería bien gracioso ahorita? ¿Qué? LOL ¿Y sabes qué sería más gracioso? ¿Qué? Que te queme No, 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 no No sé y no tengo ganas ¿Te metes agua? ¿Te metes agua? ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Mamá la cola! ¡Lol! ¡No tengo comida! Me voy a tener que comer ¡Selio de la manzana! ¡Ven, ven, ven! A ver No, 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 no ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Ah, lo veo, lo veo, lo veo! Ahí tienes, ahí tienes ¡No! ¡No! ¡Rayos! ¡Y centellas! ¡Rayos y centellas! Es gracioso porque... Porque... Porque es negrito Sí, por eso Sí ¿Quieres un chisquero? ¡El otro, el otro, el otro, el otro! ¡El otro, el de acá! ¡No, no, no, no! Sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo ¡Dale, dale, dale! ¡Se muere, se muere! ¡No! ¡Cómo no le vamos a dar! ¡No! ¡Mate! ¡Mate! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Me quedan cinco flechas! ¡Choca espadas! ¡Choca espadas! ¡Choca espadas! ¡Choca espadas! ¡Choca H! Bueno, no tengo espadas, tengo espadas, tengo espadas, chocadas ¡Tres, oh! ¡Déjate, me dejaste dos corazones! ¡No sé! Mira, mira, con la mano, con la mano ¿Tú con la...? ¡No! ¡No, esa era la mía! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Qué? Sí, corazón De hecho, ya no veo los demás, ¿dónde están? ¡No, no! ¿Qué me ves? ¡What the fuck! No veo nada ¿Tienen? ¿Tienes optifo ahí? ¿Tienes optifo ahí? Eh... Sí Ah, ya no No ¡No! ¡Ahí, ahí lo veo! Eh, el chico ¡Dame dos flechas o una! ¡Una! ¡No sé! Lo maté ¡No lo vas a to... ¡Ul! ¡Se cayó solo! ¡No, fue solo! ¡Fue solo! Lo maté, lo maté, mira ¡Lol! Fue asesinado por super... O sea, vienes a mi server Vienes a... Y empiezo a matar a todos Vienes a mi server Y me quitas a mis muertos Asesino de Steves Soy el asesino de Steves El resurgimiento ¡Vamos a la isla! ¡Ya! ¡Uuu! Así me caigo A ver, ¿qué acabas de decir? Repite, ¿qué acabas de decir? El resurgimiento Del asesino de Steves Perfecto, ya tienes título Para el video Ya Ah, sí, sí, sí Exacto, tengo título A ver, tengo hacha ¿Quieres un chisquero? Tengo uno de sobra No, tengo, tengo Ya tengo Tengo cuatro ¿Qué? Vamos a comprar más Vamos Vamos a la guerra Ya tiramos a los de Que nos estaban aquí Haciendo una especie de campo Sí, los cercanos Así que podemos ir Esta partida se está grabando algo, ¿no? Eso es lo que veo Sí A ver Me imagina que o tú o tú O ya íbamos a morir rápido No Bueno, perdón No, me asustaste, LOL ¿Ah? ¿Por qué? Porque pensaba que eras un malito Una espada de madera Ya, perfecto Ya vamos a morir Pues, mira, voy a agarrar ¿Dónde estamos otros? ¿Por qué? Creo que ya no hay nadie Bueno, quedamos tú, yo y uno Ah, quedan tres Ya murió uno Mira, se murió uno Quedamos tres Uno menos Podemos hacer el puente, mira Espérame, déjame voy de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? 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 Me cagué ¿Te la creíste, verdad? Sí, ¿quieres que te quiera, no? Eso lo estás buscando Mira, voy a hacer un parkour aquí ¿Qué? ¡Uh! Lorga se me cae ¿Dónde está? ¡Claro! ¡Pero no más que yo! ¡Uh! ¿Dónde está el otro? No lo veo ¡Ya lo vi! ¡Lo vi! ¡Es un Steve! ¡Es un Steve! ¡Dame flechas! ¡Dame flechas! ¡Dame flechas! ¡Dame flechas! Solo tengo tres Ahí en esa isla, de enfrente Ah, lo veo, lo veo Dame, o sea Soy el crack Soy el crack Mira, mira Podemos ir Voy a plantar un árbol Aquí, ¿en serio? ¿Me van a hacer plantar un árbol Para agarrar bloques? Eh, pues Mira No, no sé Mientras yo voy a ir por bloques No, lo di Lo di Tú ve distrayéndolo Ok Y yo ¡No! ¿Qué? Lor Me caí Uy Me caí que usted en el agujero Que Donde hice parkour No No Vengame Quiero ver que diga Batman ha ganado la partida Quiero ver eso Lo vas a ver Lo vas a ver Lo veré Vamos a ver Si ganas la partida Si quieres me mato, eh Para que no se alargue tanto tu video Eh, pues Como sea Si quieres ve a matarlo Corre Corre a matarlo A ver Deja a ver si puedo Si puedo Si no Ah, perfecto Me caí Soy un crack Toma ya ¿En serio te caíste? O sea Lo 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 quería dejar ganar No me caí Lo quería Hoy ganaron los camperos Deja de ganar Digo Los steeps también tienen derecho a A Pero soy el asesino de steeps Exacto Eh, a ver Ven aquí Para despedir el video Si Eso es lo importante Eso es lo más importante Se metió Jesus Mira, mira Estoy saltando Tararara Aquí Eh Así que Bueno, pues esto ha sido todo Oye Eh ¿Qué? No, no, no Nada Continúo Bueno, pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Eh Si les gustó este video Y quieren más Skywars Así que Bueno, pues Lol Se me cruzó un steep Así que pues Esto ha sido todo Nos vemos hasta la próxima Y despídete Despídete Hasta la próxima Chau 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 Chau